Por el desplazamiento del primer frente frío sobre el territorio nacional en un monitoreo constante se encuentra el personal del centro de operaciones de emergencia de COPECO, la regional número 1 en la Ceiba, el cual este martes se mantuvo suspendida las actividades académicas en el sistema público y privado. Están suspendidas las clases por el día de hoy, el 17 de octubre, y vamos a tener que estar pendientes a recibir cualquier tipo de comunicado de parte de educación. ¿Se mantiene acá activado lo que es el COE, el centro de operaciones? Así es, el COE está activo desde ayer, las 14 horas, perdón, 15 horas estaba activo el COE, de manera presencial todos los enlaces, todas las instituciones que conforman CINAGER, estamos aprestos a cualquier llamado. Para ello varios equipos de las diversas instituciones gubernamentales bajo la coordinación de COPECO y el CODEM se mantuvieron este día en una evaluación de daños por municipios y colonias. Se han reportado caídas de árboles en el municipio de Tela y en la ciudad de la Ceiba nada más inundaciones urbanas que hasta los momentos no han salido ningún tipo de afectación. ¿Interrupción al servicio de energía eléctrica? Sí, han habido varias interrupciones en el servicio de energía eléctrica aquí en la ciudad de la Ceiba, pero tratando con la ENE de poder brindar la respuesta mayor, más rápida posible. Mientras tanto, en el municipio de Porvenir Atlántida, hasta esta tarde, el personal del Cuerpo de Bomberos reportaba la caída de algunos árboles en vías públicas y la crecida en los ríos Perla, coloradito y bonito. Los ríos Perla sí nos hicieron el reporte que en la parte baja ha estado bien inundado, el cual las personas están bien preocupadas, pero estamos esperando que pueda bajar su nivel para que no puedan correr riesgo las personas, pero estamos muy al pendiente. ¿Caídas de árboles, accidentes detrás? Ahorita no, gracias a Dios no han habido esos tipos de actividades, solo un árbol que está por acá, que nos reportaron el 13 de abril, pero no hemos acudido ya que hay tendidos eléctricos y que están energizados, entonces no podemos hacer ninguna labor de corte y estamos muy al pendiente de poder hacer esa labor. Para tener noticias, les informo, seguí en cámaras, Jonathan Ruiz.